¿Qué tal jóvenes? Les saluda el profesor Jairo Muñoz. Vamos a continuar con nuestras clases de educación para el hogar. Hoy vamos a ver un tema muy bonito que tiene por título noviazgo en la adolescencia. Bueno, creo que es apropiado tocar este tema también dentro de hogar, ¿verdad? Porque aplica también dentro de las etapas que se desarrollan en el ser humano. Entonces vamos a ver noviazgo en la adolescencia. ¿Qué es el noviazgo? Si les hago la pregunta, ¿qué es el noviazgo? Yo sé que pueden dar muchas respuestas, pueden dar muchas opiniones o también puede ser que presenten algunas dudas. Pero en este caso vamos a ver entonces de una forma así breve y general sobre este tema. ¿Qué es el noviazgo? Sin duda, una de las etapas más bonitas del ser humano es la relación transitoria entre un hombre y una mujer, la cual les brindará la oportunidad de conocerse más a fondo para decidir en un determinado momento pasar a la siguiente fase que es el matrimonio. Entonces ya sabemos, aquí dice de que el noviazgo es como una etapa que nos permite a nosotros tener una relación con si es hombre-mujer, mujer-hombre, ¿verdad? Y que también esta nos da la oportunidad de conocernos de una manera más profunda con respecto a conocer los sentimientos, las emociones, el carácter, la personalidad de la otra persona o de la pareja. Y que esto nos lleva a un segundo paso como es el matrimonio, ¿verdad? Continuemos. El noviazgo se pasa de la mera simpatía o del simple gustarse a una relación de mayor conocimiento y que a su vez debe estar inspirada por el espíritu de entrega, de comprensión, de respeto y de delicadeza. Acá nos está diciendo, hace referencia de que el noviazgo es más que todo que es un momento en que dejamos de sentir por una persona algo como el que me gusta, aquel sentimiento de gustarme, ¿verdad? A venir y decir, ahora siento una atracción de una forma diferente que me lleva a querer conocer mejor a la persona, pero todo esto tiene que darse con un espíritu puro donde se lleve la comprensión, el respeto y la delicadeza. Porque sin esto, sin estos valores, un noviazgo no se puede llevar a cabo. El respeto es esencial, muchachos. La comprensión es necesaria también. Aquí también yo podría aplicar lo que es la comunicación, ¿verdad? Y todo lo que se trata de hacer valer aquellos valores que son muy importantes dentro de nuestra personalidad y que se lleguen a darse también dentro del noviazgo. ¿Cómo se lleva el noviazgo? Existen muchos tipos de noviazgos. Algunos se viven como un juego, otros son más cercanos y profundos. La experiencia demuestra que es mejor que sea breve, entre un año a dos años y medio máximo, mas no porque después ya se vuelve una costumbre o se rebasan los límites convirtiéndolo en algo diferente y no tan satisfactorio. Aquí lo que dice es que, por ejemplo, se recomienda que los noviazgos no sean muy largos, muy extensos en cuestión de tiempo, ¿verdad? Porque entonces ya la persona, la pareja, empieza a sentir otro tipo de sentimiento y se vuelve ya no una relación con amor, sino que como una costumbre. Al sentirse una costumbre, entonces ya se pierde aquella interacción, aquel roce, aquel sentimiento de amor hacia la persona, hacia su pareja y entonces ya se vuelve como una amistad, ¿verdad? O como alguien que podríamos decir como alguien que está cerca siempre para apoyarnos, para escucharnos, pero no lo sentimos con aquel amor que debería de ser en el noviazgo. El adolescente y el noviazgo. Bueno, ¿por qué tocó este tema del adolescente y el noviazgo? Porque el noviazgo se da también en diferentes etapas de nuestra vida y en el adolescente, ¿verdad? En este caso la adolescencia, también se llega a dar el noviazgo, pero vamos a ver qué pasa en esta etapa. Muchos adolescentes confunden sentimientos de amistad y amor. Ojo, aquí dice que muchos adolescentes confunden el sentimiento de amistad y amor y eso siempre es así. Porque el adolescente en este momento, su mente, su pensamiento están más que en el amor, sino en querer conocer, en querer experimentar, en querer disfrutar y en querer vivir un momento como es el noviazgo. Más no es para querer tener una relación de amor y quedarse con la pareja. A eso se refiere. Queman etapas sin saborear bien lo que es una auténtica amistad y no dan tiempo para que esto dé frutos. Eso es cierto. Los adolescentes tienden a creer que cuando conocen a alguien, creen que esta persona es su amor o es la pareja que van a tener para tener el noviazgo y que es para vivir para siempre. No, eso no es así. En la adolescencia se da este problema porque se pierde. Ya el adolescente ya no tiene una relación con sus amigos, no disfruta de los momentos de, por ejemplo, deportivos, de momentos de, ¿cómo podría decir yo? De una salud mental, ¿verdad? Y emocional porque está pensando en algo que se está irrumpiendo en lo que son las etapas y las fases de la vida. Entonces, aquí dice que también piensan que porque se entienden bien con su nueva amistad tienen que ser novios. Ahí está lo correcto. Muchos adolescentes confunden entonces la amistad. Al ver que la otra persona les da, por ejemplo, los escucha, los atiende, les sonríe, le puede regalar algo o es muy detallista. Esto lleva a que la persona, el adolescente, crea de que se está enamorando y esto puede ser algo negativo o algo incorrecto dentro de esta etapa. El adolescente inexperto. Lamentablemente, la mayoría de los adolescentes no poseen un concepto claro del noviazgo, ya que de acuerdo a la situación real de la sociedad, este toma como algo ligero y uno entregarme a vivir lo que siento en el momento. Eso es cierto. Los adolescentes, como les decía anteriormente, no ven el noviazgo como para una fase de la vida, una etapa de nuestra vida para conocer y desarrollar más que una relación, más que una pareja, una relación para toda la vida. Simplemente lo está haciendo porque quiere vivir el momento, lo que está sintiendo es algo nuevo, algo diferente y lo quiere disfrutar, pero lo puede llevar a confundir. Para algunos es una relación que se da a partir de una atracción. Miren, que debe existir en todo noviazgo. Así es. Sí tiene que darse una atracción, obviamente, ¿verdad? Y otro dice revolotear de emociones que exigen ser respondidas. Otros piensan que necesitan tener una novia o un novio para poder tener esas emociones y ser correspondido ante la otra persona, ¿verdad? Entonces, no, eso es incorrecto. O también por la falta de amor que puede existir en el hogar también. Puede ser que el adolescente busque este amor confundido a través de una relación de novios que lo puede llevar a un fracaso y con un fracaso muy doloroso, pero que no va más allá de esto y en lo cual se fundamenta para dar los argumentos suficientes y establecer así una relación de noviazgo. Siempre hay que tener mucho cuidado, identificar cuando realmente sentimos cariño, una amistad o una atracción física nada más, pero también cuando sentimos amor verdadero. En el adolescente es muy complicado, bastante difícil, se puede dar, sí, sí se puede dar, pero muy, muy complicado saber de que realmente lo que quiere el adolescente es tener una pareja para toda la vida. Puede ser que se tenga un noviazgo, puede ser que se case muy joven, pero al final va a tener algún contratiempo. Atracción y emociones. Vamos a ver, dice ahí, ¿será amor de verdad? En algún momento podemos pensar en eso cuando somos adolescentes. ¿Será que ese es el amor de verdad? Para algunos es una relación que se da a partir de una atracción que se debe existir en todo noviazgo y revolotear de emociones que existen en el respondido, pero que no va más allá de esto, en lo cual se fundamenta para dar los argumentos suficientes y establece así una relación de noviazgo. Nuevamente repite acá. Entonces nos damos cuenta muchachos que entonces nos hacemos la pregunta, ¿será amor de verdad esto? ¿Será lo que estoy sintiendo es amor o simplemente es atracción o es solamente que mis emociones me están traicionando? Entonces, ojo, hay que hacer ahí como poner nuestro radar de las emociones para saber si realmente es lo que estamos sintiendo es amor o es simplemente una atracción o lo que queremos es un compañero, una compañera, un amigo, una amiga y nos estamos confundiendo con una relación de amor. Noviazgo, ilusión. Cabe resaltar que las relaciones de noviazgo en los adolescentes es más que una ilusión, es más una ilusión, miren. Y un experimentar las primicias de sentimientos de amor de una forma diferente que un verdadero amor, a lo que realmente significaría tener un noviazgo, debido a que para decir que se ama es cuando realmente se tiene una definición clara de lo que significa amar. Ojo, muchos adolescentes le dicen a sus parejas, a sus novios o a sus novias, yo te amo y no saben todavía cuál es el significado correcto de esa palabra. Todavía no tienen la definición exacta. Ellos piensan que decir te amo es lo más profundo cuando realmente lo que están diciendo es solamente algo que sale del diente al labio para la otra persona, para sentir bien a la otra persona, para agradarle o tal vez para hacer que ganar terreno con la pareja. Pero en este caso hay que tener mucho cuidado porque entonces nos tendríamos a confundir si es noviazgo o simplemente es una ilusión y después se dan el fiasco de que no era un noviazgo y quieren romper esto y suelen darse los casos muy dolorosos. Violencia en el noviazgo. Aquí está. Sin embargo, estudios recientes comentaron que el número de personas que sufren violencia dentro del noviazgo en la adolescencia está en aumento. La Cámara Nacional de la Mujer realizó una encuesta entre jóvenes de 15 a 18 años y ésta comentaron que 5 de cada 10 han sufrido violencia en el noviazgo en al menos una de sus relaciones. Ojo, muchachos, por favor, la violencia, ¿verdad? La agresividad no es correcta ni es una buena señal de un noviazgo. Los celos y todo eso pueden afectar un noviazgo y entonces es mejor romper todo tipo de relación que pueda llevar a algo peor como en este caso los golpes, la violencia, ¿verdad? El daño que se puede dar psicológico y físico en las personas. Vamos a ver algunas desventajas en el noviazgo y del adolescente. Violaciones, miren, aquí está. Violaciones físicas pueden ser mentales también, ¿verdad? Violaciones a la privacidad, violaciones, sí, porque ya no es algo bueno esa relación. Se vuelve una relación tóxica. Embarazos no deseados. Ojo, aquí las chicas, por favor, el embarazo no es para tener sexo, no es para convivir sexualmente, es para conocerse, es para experimentar, disfrutar de una relación de pareja que lo va a llevar a una segunda etapa que es el matrimonio. No para darse la sexualidad y lo único que pueden lograr es el embarazo. No deseado. Padres solteros, miren, aquí está. Violencia física y psicológica también. Distracción de otras actividades de la etapa. Ojo, cuando la distracción de otras actividades de la etapa significa de que los adolescentes realmente aquí, una de sus desventajas es que ya no tiene una distracción como cualquier otro adolescente, por ejemplo, ir a fiestas, ir al cine, conocer más chicos, más chicas, ir a pasear, disfrutar y tantas cosas que puede hacer un adolescente, disfrutar también de su educación porque hasta pierden, dejan de estudiar, ya no van bien en las clases. ¿Por qué? Porque su mente está pensando en la otra persona y eso es problema. Entonces ya se dan cuenta que ese noviazgo no está bien. Perder amistades y la depresión que es uno de los graves problemas psicológicos que se está dando mucho en adolescentes. Esas son desventajas. Miremos ahora ventajas. Son pocas, pero vamos a ver en el noviazgo adolescente. Mejora los vínculos de comunicación. Sí, una de las ventajas que tiene el noviazgo en un adolescente es que los adolescentes aprenden a tener una mayor comunicación. Algo que los hace, podríamos decir, a desenvolverse mejor. Brinda una experiencia. Sí, tener experiencias de pareja es bueno porque va agarrando, ahí sí que valga la redundancia, las experiencias para poder llegar al final. Mejora la confianza. Sí, la persona con tantas experiencias que se puede ir viviendo con cada momento, eso le da mayor confianza y aumenta su autoestima. Desarrolla la sociabilidad. Es una persona que entonces tiene como que la mayor experiencia para poder determinar cuándo está bien una relación. Y dice que también que madure en los procesos de la vida. Permite una madurez, permite un desarrollo maduro en todos los aspectos de los procesos de nuestra vida. Aquí está la tarea. Van a investigar los siguientes, los siguientes sobre el tema del noviazgo adolescente. 1. ¿Qué pasa con el noviazgo a temprana edad? ¿Cuánto dura el noviazgo en la adolescencia? ¿Cuáles son las etapas del noviazgo en la adolescencia? ¿Cuáles son los tipos de noviazgo en la adolescencia? ¿Es lo mismo gustar, querer y amar? Muy bien. Entonces, muchachos, recuerden, su trabajo debe elaborarlo en hojas y a mano. Guardarlo en su folder de evidencia con Educación para el hogar con el tema del noviazgo en la adolescencia. También enviar sus imágenes como cumplimiento de trabajo. Fecha de entrega día miércoles 27 de mayo de 2020. Muy bien, espero que les haya gustado el tema, que haya sido de buen provecho para ustedes. Los quiero mucho, muchachos. Espero que sean pilas y, ojo, el noviazgo no es un jueguito. Simplemente es una etapa que hay que disfrutarla, pero en el momento adecuado y con la persona correcta. Que Dios los bendiga, se cuidan, hasta pronto.